Música Estamos en el Tianguis Cultural del Chopo, estamos en el Notiberre, estamos aquí en las oficinas rodantes del Tianguis, tenemos boletos, tocadas, playeras, etcétera, etcétera, y también tenemos noticias, nos visita Alberto Trash Pimentel. Trash, ¿cómo estás? El nuevo disco de Leto Cine. Eso es, Trash, el nuevo disco que aquí lo tenemos a la venta en el puesto de la banda rockera, ¿verdad? El disco de El Chopo con la banda rockera, con el rol. Mándalo y saludo a la pandilla, Alberto. Un saludo a toda la raza que no puede venir a El Chopo, a toda la raza que esté en El Chopo, que están las tocadas a todas las razas de provincia, desde Mérida hasta Los Cabos, o sea, aquí estamos con la banda rockera. El sur de Estados Unidos, mucha gente nos ve allá en Estados Unidos, Alberto. Toda la banda, ya viene la gira de Letros en octubre, noviembre, por todo Estados Unidos. Letros y vamos a estar. Ahora sí ya va a poder viajar mi amigo Alberto. Afortunadamente ya, ahí vamos a estar promocionando el disco de sangre. Y el tema, ya habíamos platicado de cuando me crucé el río por ahí para que toda la banda, ahí esté documentado en el nuevo disco. Sí, Alberto. ¿Qué estados vas a visitar de la Unión Americana? Pues los básicos, ¿no? Los Ángeles, San Francisco, Chicago, New York, New Jersey, Atlanta, Carolina del Norte. ¡Híjoles! Sí, con Dallas, Amosky, San Antonio, Las Vegas, Nessarroquita, Lepaña. ¡Ja, ja, también! Bien, Alberto, ¿cuánto va a durar la gira? Pues esperemos que entre octubre y noviembre. Noviembre, dos mesesitos, híjoles, vas a estar bien. Dime, ¿cuál de tus canciones ha recibido bien el público? Mira, hay una canción que se llama Juárez Tiene el Poder, que habla de toda la violencia que está viviendo en Juárez. Y al mismo tiempo la gente olinda de ahí, pues la fuerza que tiene para aguantar tanta impunidad, tanta violencia, tú sabes. Sí, Alberto. Es como un homenaje a la banda que es el original de Juárez, de todo Chihuahua. Sí, Alberto. Y les mandamos un mensaje, Juárez Tiene el Poder, pero la banda, el pueblo. Claro. Otra, la de Corre por tu Vida, que es una reseña de lo que pasé cuando crucé el río, ¿no? Sí. Tú sabes. Son las que te han recibido. Sí. Y este, huirte de ciudad, también habla de toda la corrupción, todo lo que estamos viviendo, todo lo negro que está pasando en nuestro país. Sí. Y bla, 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 bla. Te recomiendo el disco. Incluso, pues aquí, desde los más vendidos, aquí en el puesto de la banda rockera. Es de todos mis primos que te mando. Vente a comprar el disco con el rocker. Sí, está bien, está bien. Sí. Alberto, y hablando de violencia en este país, debemos de cuidarnos todos. Supimos que los Transmetal les robaron el equipo. Sí, sí, a toda la banda hay que... Mira, vamos a recomendarle a toda la banda que salimos a Provincia. Hablé con Lorenzo y por ahí estaban en un tramo entre... Por Celaya, pero por La Libre. Entonces se pararon a comer y en un abrir, cerrar de ojos, les vaciaron la camioneta. Pues no se vale, digo, tú sabes lo que cuesta. Sí. Nos compraron una guitarra, unas cuerdas, unos tambores, unos espepaches, maquetas. Imagínate tú, Marshall, Guafle, o sea, equipo caro, ¿no? Sí, claro. Pensaron en eso que en esa opción llevaba el King Baker, los bajos de colección. Ay, hijo. Entonces, es un llamado a toda la banda de que... Pues por autopista, aunque pague uno un poquito más. Sí, claro. Y donde vea uno que hay un poquito más de vigilancia, o sea, más por La Libre y no agarrar este... Por la autopista, perdón, no estar viajando tanto por las carreteras libres, porque ahí fue donde pasó este robo y que sí está cabrón. Sí. La verdad sí está cabrón. Hay que cuidarnos todos, ¿no? Sí, y a toda la banda que salimos de ese... Pues ese comentario, ¿no? Siempre pagar un poquito más, pero pues, puro autopista, cabrón. Sí está cabrón. Lo de los Transmetal, ¿dónde fue exactamente, Albert? Pues fue por ahí, por Celaya. Por Celaya. Por Colonia, es que se me fue la onda, ¿no? Sí. Pero fue por La Libre. Híjole. Ahí está, ahí es el pedo. No. Entonces, la autopista siempre es mucho más límite. Mucho más. Entonces, hay que tener cuidado, pues, a todas las bandas, tener un poco más de cuidado y, pues, ahí está el... Pues, lo que desafortunadamente les pasó a los Trans, ¿no? Híjole. Pues, sí, hay que andarse con cuidado. Ya lo oyeron, muchachos. Alberto. Híjole un ratito, se bajaron las camionetas y chingas. Y vio a la gente, pero pues, la gente no puede hacer. Sí. Está cabrón. Danos alguna otra noticia del proyecto Lepros y Trash Timentel. Pues, ahí estamos. Mira, tenemos ahorita... Va el disco bien. Vamos a... Vamos a Chimpancingo. Y ahí vamos a... El precio del boleto incluye el disco. Vamos a estar en Taxco también. Estamos amarrando Tijuana, Mexicali. Ya tenemos amarrado Guadalajara, Oaxaca. Este... Pues, aquí Toluca, en el Querétaro, que está cerca. Taxco, ya te había dicho. Otras ojas que están pendientes. Con el Rx. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Y, pues, los señores que tenemos aquí, en la metrópolis, ¿no? Bien. Pues, fíjate del personal de la Lente Banda Rockera, Alberto. La banda rockera, aquí andamos sobreviviendo, igual que todas las bandas de rock mexicano. Saludos a toda la banda rockera. Gracias, Alberto. Gracias a ustedes.